ya configure bspwm en linux debian 12 y mostré los archivos de configuración o los dos files entonces si abro de nuevo una terminal de comandos y doy neo fetch aquí tengo el resumen de mi sistema con el gestor de ventanas bspwm y ya mostré los archivos dos files que están en cd punto config ls aquí ya mostré en un vídeo todos los archivos de configuración por supuesto era una configuración muy sencilla de bspwm con polibar nitrógen rofi sx hk de dance creo que le faltan algunas configuraciones por ejemplo creo que las transparencias no funcionan es decir no me funciona picom o picom debe ser que le falta aquí algún archivo de configuración y adicional a eso la configuración que me pidieron o esta configuración que el que hice la hice con dos pantallas la pantalla interna del portátil y una pantalla externa por supuesto si le quitara la pantalla externa me imagino que la configuración se volvería loca pero esta configuración me la pidieron así con dos pantallas y con dos configuraciones o dos barras de polibar una en la pantalla interna y otra en la pantalla externa ok entonces hay muchas cosas que configurar en esta configuración sencilla por decirlo así pero hay un detalle que me faltó explicar que es demasiado importante entonces por ejemplo si yo voy al escritorio o al espacio de trabajo número 7 y si yo intento abrir por ejemplo sinaptic aquí si intento abrir sinaptic que es el gestor de paquetes sinaptic y aquí le doy enter observen que no pasa nada no importa cuánto espere no se abre nada y esto no importa observen que si abro aquí otra terminal de comandos y doy sudo sinaptic aquí me pide la contraseña en la contraseña de mi usuario que como saben es linux 1 2 3 4 y aquí observen que si está instalado sinaptic y aquí funciona sinaptic está funcionando bien puedo recargarlo puedo hacer lo que quiera puedo actualizar mi sistema pero no funciona si yo intento abrirlo bien sea desde aquí desde el menú desde el menú que tengo aquí en jgmenu por aquí tiene que estar sinaptic en algún lado gestor de paquetes sinaptic aquí está observen que tampoco funciona entonces esto no funciona porque a mi configuración de bspwm le falta un archivo que es el polkit o el policy kit entonces voy a dar el comando apt se escribe así p o l k y t y observen que aquí hay muchos archivos de configuración de polkit por supuesto esto en un entorno de escritorio normal tipo genón o kd plasma o mate o cualquiera l x qt ya viene configurado el polkit o ya viene tanto instalado y configurado el policy kit y cada entorno de escritorio tiene su propio archivo de configuración de polkit en este caso el que aquí ya tenía instalado xfc entonces creo que está utilizando policy kit raya 1 aunque creo que los que realmente se utilizan son polkit-d y pk exec que serían estos dos es decir al yo instalar este policy kit 1 realmente se instalan estos dos polkit 1 y pk exec entonces si diera de nuevo el comando pero le diera aquí un gr instalado entonces el que a mí me ha funcionado es policy kit 1 y este instala pk exec que sería este y polkit-d que sería este de aquí creo que hay otros instalados porque aquí también es estado haciendo pruebas con kd plasma o con alguno otro con alguno otro escritorio entonces para que ahora sí para que me funcione y pueda abrir aplicaciones que necesiten el el paro de el paso de administrador entonces tengo que lanzar a agregar una línea en el archivo cd puntoconfix bspw en este archivo voy a dar aquí un cat bsp wm rc aquí al final tengo que agregar agregar una línea y esa línea es que tengo que lanzar un archivo que tengo que lanzar un archivo y ese archivo es clear cd es las usr lib ls voy a policy kit 1 creo que el archivo que me ha funcionado es este policy kit 1 raya genome y aquí un ls este archivo que se llama polkit-genome-authentication-agent-1 este es el archivo que debo ejecutar o que debo lanzar aquí en bspwm para que me funcionen para que me funcionen abrir aplicaciones que necesitan el comando el password de sudo entonces y esto esta línea la tengo que agregar o este archivo lo tengo que lanzar en el archivo de configuración de bspwm entonces exactamente estoy parado en slash usr slash lib slash policy kit raya 1 raya genome y aquí tengo este archivo entonces tengo que agregar una línea en ese en el archivo de configuración de bspwm y para eso yo usualmente me da pereza copy paste entonces yo hago lo siguiente escribo pwd y eso lo agrego dos signos mayor en el archivo y se despertaron a hacer ruido mis vecinos entonces eso lo agrego en en el archivo de configuración de bspwm rc con esta línea pwd que sería la ruta donde estoy parado la agrego y también agrego el ls perfecto es importante que aquí le ponga dos signos mayor o de lo contrario este archivo se borraría y quedaría solamente con estas dos líneas con esta información y con esta información entonces ahora si doy un clicker cd cd.config cd.config bsp ls y aquí le haría nano bspwm rc y aquí al final tienen que haberse agregado la información que necesito para agregar la línea entonces aquí está la primera línea que cree con pwd y lo segundo que copié con el ls entonces aquí escribiría un comentario para no olvidar ese sería el poll kit para abrir aplicaciones que necesitan el password de administrador y aquí uno de las dos líneas en una sola y aquí al final le agrego ampersand para que se lance en segundo plano y no me bloquee el gestor de ventanas y se supone que ya con esta línea debe funcionar entonces aquí le daría control o para guardar y control x para salir si le doy un cat para verificarlo aquí está al final esta es la línea entonces que debo agregar porque estoy utilizando el poll kit de genome me imagino que podría funcionar con el poll kit o el policy kit de de plasma o de mate pero este es el que casi siempre viene instalado porque yo arranco mis configuraciones con xfce ok lo que sigue entonces es probarlo antes de eso voy a guardar la grabación arranco de nuevo la grabación entonces no estoy seguro voy a ir nuevamente al entorno del escritorio número 8 ya guardé el archivo ya modifique el archivo de configuración de bspwm pero aún no he actualizado el el gestor de ventanas entonces creo que aún no funciona si le doy aquí esto gestor de paquete sinaptic pero tengo que actualizar bspwm así que podría cerrar sesión e ingresar de nuevo o actualizar lo que se daría con la tecla super alt y r aunque si doy esto creo que se me cierra vamos a guardar aquí super alt r aquí ya se reinicio y voy a empezar nuevamente a grabar ok aquí estoy grabando nuevamente y voy a hacer nuevamente la prueba entonces abro rofi y abro de nuevo el gestor de paquete sinaptic y aquí ahora sí me está pidiendo la clave mi super password linux1234 por supuesto deben utilizar un password mucho más fuerte pero aquí ya me funciona y ya abre sinaptic perfecto ya quedó entonces configurado para que bspwm abra aplicaciones que necesitan el password de administrador entonces lo que quedaría pendiente sería por ejemplo qué sucede si yo aquí desconecto la pantalla externa me imagino que se me va a desconfigurar todo esto que tengo es decir las la configuración que tengo de los espacios de trabajo del 1 al 5 en un escritorio y del 6 al 0 en el otro pero esto sería algo que voy a hacer en esta semana si es que los vecinos me dejan digo me si no lobo